Buenas tardes Misiones, buenas tardes mi gente Esto es Interbase para ustedes Miro tus fotos y me traen los recuerdos De aquella vez en que te conocí Todo tan lindo, tan perfecto, era tan bello ¿Qué haces ahí? Me lo creí Todo lo sé, tú fuiste muy mala Sabiendo que te amaba y que era tan feliz Pero ahora que es muy tarde Yo me voy muy lejos en busca de un amor Voy en busca de un nuevo amor, un nuevo amor Yo buscaré y de ti me olvidaré Voy en busca de un nuevo amor, un nuevo amor Yo buscaré y de ti me olvidaré Y seguimos con las palmas, arriba las palmas Ya solo ya lo escuchaste Interbase Mira tus fotos y me traen los recuerdos De aquella vez en que te conocí Todo tan lindo, tan perfecto, era tan bello Todo tan lindo, tan perfecto, era tan bello Todo lo sé, tú fuiste muy mala Sabiendo que te amaba y que era tan feliz Pero ahora que es muy tarde Yo me voy muy lejos en busca de un nuevo amor Voy en busca de un nuevo amor, un nuevo amor Yo buscaré y de ti me olvidaré Voy en busca de un nuevo amor, un nuevo amor Yo buscaré y de ti me olvidaré Y las palmas, arriba las palmas, arriba y te suena Y ya solo ya lo escuchaste Interbase Tu y yo, los dos, haciendo el amor Recorrerte poco a poco, hasta que salga el sol Y ahora lo bailas con, y ahora lo bailas con Interbase El Adrín Music Tengo muchas ganas de volverte a ver Besar tu cuerpo como aquella vez Quiero abrazarte y decirte al oído No me dejes, por favor, te lo pido Te deseo esa noche en mi cama, esa invitación no se acaba Tu y yo, los dos, haciendo el amor Recorrerte poco a poco, hasta que salga el sol Tu y yo, los dos, haciendo el amor Recorrerte poco a poco, hasta que salga el sol Interbase Ya no aguanto más esto de estar así, de mi invitación Espero un sí, no niegues el deseo de poder amar Solo pido una oportunidad Tu y yo, los dos, haciendo el amor Recorrerte poco a poco, hasta que salga el sol Interbase Llegamos Llegamos Y las palmas arriba Tengo muchas ganas de volverte a ver Besar tu cuerpo como aquella vez Quiero abrazarte y decirte al oído No me dejes, por favor, te lo pido Te deseo esa noche en mi cama, esa invitación no se acaba Tu y yo, los dos, haciendo el amor Recorrerte poco a poco, hasta que salga el sol Tu y yo, los dos, haciendo el amor Recorrerte poco a poco, hasta que salga el sol ¿Cómo dicen? Ya no aguanto más esto de estar así, de mi invitación Espero un sí, no niegues el deseo de poder amar Solo pido una oportunidad Tu y yo, los dos, haciendo el amor Recorrerte poco a poco, hasta que salga el sol Tu y yo, los dos, haciendo el amor Recorrerte poco a poco, hasta que salga el sol